¿Qué es la plataforma para la conformación? de una auditoría pública y ciudadana. ¿De qué se trata y por qué estamos haciendo esta convocatoria? Bueno, porque ha habido múltiples informaciones, muchas bien corroboradas, sustentadas, de un tema de desfalco a la nación, de un tema de corrupción, donde están involucrados por supuesto los empresarios capitalistas, pero también los banqueros capitalistas, pero también una burocracia que se ha enquistado, que se ha desviado, como decía el presidente Hugo Chávez Frías. Tenemos que estar siempre, ojo a visor, ojo de águila, decía él, para detectar la corrupción y extirparla donde la haya. Entonces, queremos que se haga transparente el uso de la renta petrolera. Queremos que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan cómo se manejan las dirizas en nuestro país. ¿Cómo es eso del mercado negro? ¿De dónde sale el mercado negro? ¿Cómo es eso de que se juzgaron 20 mil millones de dólares en los últimos tres años? Se trata justamente de abrir con el derecho que los ciudadanos y ciudadanas tenemos de ser contralores, de asumir la contraloría social de nuestras dirizas, de nuestros recursos, de nuestra renta petrolera y con eso, digamos, solicitarle a todos los órganos del Poder Ciudadano, de la Asamblea Nacional, del Poder Ejecutivo justamente, que se abran las cuentas, que se sean abiertas, que sean públicas y que los ciudadanos podamos estar tranquilos de que nuestros recursos se están manejando de la mejor forma y por el bienestar de todo el pueblo venezolano. Supongo que yo estoy en mi computadora y oigo esta invitación que tú estás haciendo y ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para poder ir? O sea, ¿hay una comisión o algo así? La invitación es pública y abierta, gratuita, en el Colegio de Ingenieros, en la sala múltiple, el Colegio de Ingenieros está ubicado en Quebrada Onda, muy cerca de la estación del Metro Colegio de Ingenieros. O sea que todo el que se sienta invitado, preocupado o simplemente quiere estar informado, lo invitamos y le invitamos a asistir este próximo sábado a las 9 de la mañana el Colegio de Ingenieros a participar de esta plataforma para una auditoría pública y ciudadana.